Y hola que tal amigos como están espero que estén bastante bien chicos hoy les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos antes de empezar aunque tecnicamente había empezado quiero decirte las gracias Quiero agradecerte porque mi canal creció en 271% estos últimos 28 días Entonces todo esto te lo llevo a ti muchas 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 gracias ok chicos Este pues nada chicos ahora si vamos a comenzar con este video que es básicamente mi servidor survival técnico Te invito a que lo veas entero ya que voy a mencionar cosas muy importantes de como entrar Como se va a llevar a cabo la segunda temporada este clanes eventos y muchísimas cosas ok chicos Entonces primero que todo quiero mencionarte que este servidor tiene whitelist debido a que no cualquier persona puede entrar Ya que si yo lo dejara abierto 24 7 para todo el mundo podría entrar cualquier persona con hacks se mete pone tnt y nos destruye todo Y eso no es lo que queremos ok chicos entonces este básicamente tu te preguntaras en discomoleo para entrar Bueno tienes opciones básicamente es la siguiente tienes que estar suscrito al canal a mi youtube En el comentario que hagas me dice si estas suscrito o no entonces no hagas trampa Este tienes que estar suscrito al canal tienes que bueno si gustas puedes escribir la campanita para que no te vas a perder ninguna novedad sobre el servidor Tienes que entrar al discord que esta en la descripción y ahí en el discord hay un apartado que bueno te tienes que verificar Que bueno eso creo que cualquiera lo sabe si no ya tengo un video en el canal de como verificarte Este si no bueno una vez que hagas esto lo que tienes que hacer es irte a la parte que dice whitelist y poner tu nombre Ahora por el momento la whitelist se va a estar abriendo hasta el día 28 entonces tu dirás endys porque estas haciendo el video tan antes Bueno básicamente es para que tu tengas tiempo de entrar si eres nuevo este y los que ya estan en el servidor pues ellos ya saben como entrar Pero también voy a decir cosas por ustedes chicos entonces por favor quédense aquí Este bueno continuo Ahora te preguntarás endys muy bien ya se como entrar todo eso Pero quiero entrar mas rápido Bueno básicamente hay algo chicos que tengo un patreon Tengo un patreon en el cual tu puedes donar un dólar Y si tu donas un dólar aseguras tu lugar aquí tal cual Ok tal cual este Y tu te preguntarás de eso a mi de que me sirve donarte Bueno básicamente pues ayudas al canal a mejorar la calidad a que compre bueno una computadora mejor Pueda grabar mejor y no nada mas desde el celular ok Este también para mejorar el server porque bueno básicamente el celular tiene espacio para 30 personas Y bueno pues somos bastantes no Ahora te preguntarás endys si tienes espacio para 30 personas porque vas a agregar muchisimas a la whitelist Bueno básicamente no es que voy a agregar muchisimas y si lo hago este Créeme que nunca hemos llenado 30 personas hemos tenido 28 29 pero nunca 30 ok Entonces tienes la oportunidad de entrar el server no está lleno 24 7 y menos ahorita porque ya volvieron a clases Muchos de mis suscriptores ok Este mas cositas por comentar de la segunda temporada Bueno básicamente la whitelist abre el dia 28 y tu vas a poder entrar hasta el dia 1 de febrero Osea este pues ya pronto chicos no falta mucho no te apures Este que mas que mas que mas Tienes que bueno quedarte en el discord Porque si te sales del discord es baja automática de la whitelist Dejen verifico que esto se esté grabando ok porque nunca se graba cuando me puedo grabar Entonces este mas curiosos por comentar Tengo que comentar algunas cosas de la segunda temporada de las reglas y eso Entonces espero que sigas aquí todavía no te me vayas Básicamente van a ser no puedes robar No puedes robar si te descubren robando va a ser baneado inmediatamente No puedes robar este no puedes matar a alguien Y tu te preguntarás endys como no voy a poder matar a alguien si pues este me está robando Ok ahí ya cambia la cosa tienes que darle dos avisos si al tercero no te hace caso Lo puedes matar y tienes que tomar capturas y mandármelas a mi Porque básicamente para no venerte el servidor porque otra persona le puede mandar captura Que mira Juanito mató a Pedro sin decirle nada así y bueno pues no puedes como Bueno sería violar una regla ok Pues no puedes usar hacks obviamente evidentemente no puedes tener esta espada Con filo 32.667 eso está ilegalísimo Esta se la quitamos a un hacker Entonces pues para que veas que aquí matamos hackers Los sacamos y los baneamos y bueno pues ya nunca vas a poder entrar Si te baneamos ni en las temporadas siguientes Este servidor va a tener 12 temporadas que es una por cada mes Se va a estar reiniciando la whitelist Este cada mes se va a estar reiniciando Esto para que? Para darle la oportunidad de jugar a más personas Porque sé que son muchísimos los que quieren jugar chicos ok Este cositas otras cosas por comentar Ah ok en la segunda temporada chicos Bueno la primera casi no jugué con ustedes Les pido una disculpa muchos mi hero En dices que métete a jugar yo quiero que estés aquí Y tienen razón tienen razón chicos No entré básicamente porque te bueno me dediqué a subirles 5 videos al día Pero ya les voy a estar trayendo un poco menos de contenido Pero un poco más variado ok chicos Y yo ya tengo mi clan ok Bueno si ustedes gustan pueden hacer su clan En mi caso yo voy a estar con Neko Con Ikaku, con Titán, con Momokun Y aún no le he dicho a Tomás Tomás si estás viendo esto confirma aquí en los comentarios Que si quieres ser parte del clan Este básicamente ok No va a haber guerra de clanes chicos A lo mejor podemos ponernos de acuerdo Para al final de la segunda temporada Hacer una guerra de clanes y ver quien gana Porque si, si se puede Claro que si se puede Recuerden que es un servidor totalmente técnico Y tú te preguntarás Endis que estás haciendo aquí en este coliseo Déjame te explico que bueno que preguntes Básicamente este coliseo es para la segunda temporada Para el final de la segunda temporada chicos Este esto ya lo menciono para los que ya son viejitos Aquí en el servidor Vamos a hacer una especie de torneo de PvP En el cual bueno puede participar quien quiera Neko se dedicó a bueno a construir esto Entonces un saludote a Neko De hecho ahí la ven que todavía anda paseándose Este y poquito más ok No sé si se me pasa alguna cosa por comentar Déjenme checar Pues repasamos rápidamente Si quieres entrar tienes que dejar tu gamer Lo puedes dejar también aquí en los comentarios Pero yo te juro que lo hagas directamente en el Discord Pues para que veas cuando ya se empieza a abrir Ok Dejame un like, un comentario Diciendo sabes que buena idea Que padre que abras este servidor Porque recuerden chicos Es el único servidor técnico Al cual puedes entrar Ok Es el único servidor técnico Minecraft Bedrock Ok chicos Es el único Entonces pues para que tengas en cuenta eso Este Ahora por otro lado Pues básicamente una regla muy importante Es divertirse Divertirse chicos Y bueno cualquier hacker Que tú veas No se te olvide tomar capturas Tomas captura Me la mandas Y ya está Ok Básicamente sería Sería eso Por mi parte creo Creo que sería todo Este Bueno tenemos espacio Ya te dije para 30 personas Pero Este La whitelist Yo voy a escribir en la whitelist Todos los nombres Hasta que la whitelist ya no me deja Este La verdad no sé Cuánto espacio tenga la whitelist Y tú te preguntar ¿Y cómo sabes cuando te deja? Bueno básicamente los nombres Dejan de salir En colores Ok Este Porque bueno Si yo pongo Whitelist ADD Juanito Me sale Juanito se agregó a la whitelist Y me meto a los archivos del servidor Me salen todo Bueno me salen en este caso Bueno comandos Y Juanito Agregado en colores Entonces Llega un punto del cual El servidor dice ¿Sabes qué? Ya no acepto más personas Ok Entonces por eso subo esto Con tiempo Básicamente para que puedas entrar Te puedas unir Y puedas divertirte Ya que bueno Pues siento que Va a estar bastante Bastante cool Este servidor Entonces Bueno has dicho esto chicos Muchas gracias por ver el video Si te gustó por favor Dale like Comentar y suscribirte No olvides activar notificaciones Para que perdas ninguno de nuestros videos Chicos Les mando un fuerte abrazo Muchas gracias por el apoyo De verdad Les debo todos A ustedes Y bueno un saludo a la gente de Patreon Que en este caso solo es Neko Hola ¿Qué tal? Y pues nada chicos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video chicos Hasta la próxima Espero verte más seguido por aquí Y pues nada Nos vemos Chao Chau 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 Chau